Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal. Soy la doctora Brenda Tello, soy especialista en el cuidado de la piel. Y en el video de hoy vamos a platicar de cosas que hago como dermatóloga. Que obviamente no las hacía antes y poco a poco ha sido un periodo de aprendizaje durante mis años como médico. Y algunas cosas las quiero compartir con ustedes porque si están jovencitos o conocen a alguien que puedan ayudar, siempre es bueno y es una inversión comenzar a cuidar nuestra piel desde que nos enteremos que es importante. Tu yo del futuro te lo va a agradecer. Entonces vamos a comenzar. No se olviden de acompañarme en mis redes sociales. Si les gusta este tipo de videos, suscríbanse al canal y listo, comencemos. Cosas que sí o sí hago, uso un jabón especial para la cara y otro jabón para el cuerpo. Sé que esto es muy gracioso porque están los memes de la clásica persona que usa el mismo jabón para absolutamente todo o que usa la toalla para todo y hasta para limpiar el carro. Entonces esos memes me dan mucha risa. Pero créanme que tener un dermolimpiador adecuado, especial para las características de tu piel puede hacer la gran diferencia porque la limpieza es la base de toda rutina del cuidado de la piel. Entonces si tú tienes un buen jabón, que por ejemplo si eres de piel seca, te hidrate, no te quite la grasa en exceso, no te deje todo atirante, pues tu piel se va a sentir mejor a lo largo del día y va a estar más saludable. O si tú eres una persona de piel mixta grasa con mucho puntito negro, mucho filamento sebáceo, pues buscar un dermolimpiador que te ayude como seborregulador y a limpiar bien va a ser una gran diferencia a futuro en cómo se ven esos filamentos y esos puntitos negros. Entonces créanme, si vale la pena buscar un limpiador que se adapte a las características de nuestra piel o si ya de plano pues no, o son de piel sana, que no requieran en realidad la gran cosa, pues un jaboncito neutro o algo así también puede cumplir bien esa función. Pero pues como derma, claro que tengo mi jabón de cara y el de cuerpo. Como derma, claro que me pongo crema en todo el cuerpo, en verdad. O sea, yo soy un ser humano y siempre les digo, o sea, una cosa es que hacemos médicos, yo por ejemplo que soy derma, pero ser dermatóloga no me da inmunidad a tener dermatosis o problemas de la piel porque pues antes de ser médico, pues soy una persona como cualquier otra. Entonces quiero hablarles de los codos porque la verdad, miren, ahorita el mío está rojito. A todos se nos secan los codos, amigos, a todos. Y sobre todo porque son un sitio de apoyo, yo para trabajar siempre los estoy apoyando en la consulta, cuando estoy grabando videos con ustedes o cuando estoy escribiendo cosas en la compu, siempre estoy apoyando los codos. Todos los sitios de apoyo de nuestro cuerpo se pueden pigmentar, se pueden resecar, se pueden poner más gruesos y se pueden manchar. Más si se andan ahí talle y talle. Entonces, pues yo también sufro de coditos, luego ahí medio, medio inflamados, medio que se me quieren pigmentar. No puedo, Marta. Pero el chiste de esto es ponerse crema. Pónganse crema siempre. Después de la ducha, porque cuando la piel está un poquito húmeda, es cuando jala mejor, pues ahora sí que los ingredientes hidratantes. Y reaplíquenlo en caso de ser necesario. O sea, hay gente tan seca que luego ya al mediodía o en la noche los tocas y están todos ásperos y secos. Eso significa que le tienen que dar más hidratación a la piel. Puede ser que ya usen un muy buen hidratante, una muy buena cremita para codos o para el cuerpo, pero que no sea suficiente y que tengan que incrementar la frecuencia. Entonces, pues me pongo crema en los codos. ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Como derma, no tallo y no froto la piel. No tengo esponjas, no tengo estropajos. La única esponja que tengo es mi especie de beauty blender, que es para ponerme el make-up. Pero no. Yo sé que esto siempre genera mucha controversia, pero acuérdense que la piel no se talla. Cuando nosotros tallamos duro la piel, la secamos, la resecamos más, la inflamamos y en la de mala, si lo hacemos tanto tiempo, se puede llegar a manchar, a poner más gruesa y entran a un círculo vicioso de ¡Ay, es que esto está sucio, está percurrido, me tallo! Y entonces la piel para defenderse, porque la piel toma como una agresión el hecho de que la estés frotando, dice ¡Ay, me están agrediendo! ¿Qué hago? Pues me voy a poner más seca, más engrosada y me voy a pigmentar para defenderme de esta agresión externa. Entonces, consejo, yo sé que cuesta mucho trabajo más a los adultos. Bueno, si ya uno es adulto y ya uno no tiene remedio, pues bueno, ya ni modo. Pero enséñenle a los chiquitos o denles el privilegio a los chiquitos de aprender a cuidarse. O sea, a veces tenemos que olvidarnos de las cosas como las aprendimos y reaprenderlas, porque hay cosas que van cambiando y no todas las tradiciones son buenas. Y obvio, también hay que ser equilibrados. Si un día tú te fuiste a jugar o fuiste a un partido y regresaste súper, súper sucio, súper mugrosito, lo que sea, bueno, puedes usar una esponja muy suave para hacer jaboncito, para hacer espuma y pasarla muy suavemente. Pero en casos muy específicos, la verdad es que sí, hoy en día en los sabientes, pues de oficina, colegios, cosas así, la verdad es que no nos ensuciamos tanto y no es necesario que nos estemos talloneando. Por favor, todos los dermatólogos opinamos y estamos de acuerdo. Sabemos que es difícil, pues porque ya estamos acostumbrados, pero créanme, lo más importante para cuidar una piel es no frotarla, no tallarla y humectarla. Como dermatóloga, uso protector solar todos los días, incluso si estoy en interiores. Sabemos que la radiación solar emite muchos tipos de radiación, UVA, UVB, luz visible y luz azul. Cada una tiene ciertos efectos en la piel, por ejemplo, la UVB es la que más nos quema, la dichosa quemadura solar. La UVA es la que se relaciona más a manchas, arrugas y el riesgo de cáncer de piel. Y la luz visible y la luz azul también contribuyen al fotoenvejecimiento y a la hiperpigmentación. Entonces sé que puede sonar exagerado, pero si tú tienes un problema de melasma, manchas, léntigos o en la de malas que ya tuviste cáncer de piel o tienes una enfermedad inmunológica que se puede llegar a reactivar con la radiación solar, es muy importante que te cuides del sol. Obviamente, digo, yo sé que a todos se nos puede llegar a olvidar en alguna ocasión o hay veces que, pues de plano no, pero créanme que sí es importante cuidarnos y adaptar el uso de protector solar a nuestro día a día, a nuestra rutina, a nuestras actividades y siempre guiándonos con el índice UV, que si no lo conocen lo voy a dejar como por acá para que ustedes puedan leerlo, pueden checar en su celular, o sea, literal, abren la aplicación de clima y ahí les dice qué tan gacho, qué tan fuerte está el índice UV en la ciudad en la que vivan. Como dermatóloga y ser humano reconozco que a veces, pues no soy tan constante como yo quisiera. Tengo mis temporadas, como todos, a veces llegas del trabajo súper cansada, muerta, lo que sea, o tuviste un mal día y no tienes el ánimo de hacer las cosas. Pero aquí es cuando entra la disciplina de hacerlo. Entonces, yo soy una persona muy constante, tampoco es que haga demasiadas cosas con mi rutina del cuidado de la piel, pero con lo básico y con lo que a mí me funciona, trato de ser la más constante. Si voy a ir a una playa, si voy a ir a un lugar donde sé que me voy a exponer, claro que me llevo mi protector solar. Si necesito un extra, claro que me pongo un sombrero, una gorrita. O sea, en la medida de lo posible, trato de cuidar mi piel para que yo vea ese resultado en el futuro. Y aunque pueda tener días en los que, pues, no soy la más disciplinada, la más perfecta, la más lo que sea, porque, pues, así pasa, trato de retomar el camino siempre que de repente, pues, se me pierde. ¡Ojo! Si están en tratamiento, no se les vaya a perder el tratamiento, ¿eh? Nada de que, ay, perdí el camino durante seis meses. No, no, no. No, no, no. O sea, una cosa es que se te olvide un día tu tratamiento, o que un día pasó algo, un día, dos días, pero no, tampoco hay que ser flojitos. La vida se ha preocupado tanto por mí. Como dermatóloga, muy probablemente, si tengo que dar un regalo, pues, va a ser skin care. ¡Bien quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole! Skin care o make-up o cosas que a mí me gustan, porque a veces me cuesta trabajo saber qué le voy a regalar a la gente, qué le voy a regalar a la gente. Pero la verdad, hoy en día, regalar skin care, pues, es como un comodín que normalmente sale bien. Entonces, si tú me invitas a una fiesta, muy probablemente te voy a regalar productos de skin care o make-up. ¡Hay algo que este joven no haga bien! ¿Cómo, Derma? Si tú eres mi paciente, siempre te voy a alentar a que cumplas tu tratamiento, a que seas constante y que no te dejes influenciar por malos comentarios o que te digan ¡Ay, qué exagerado, qué exagerada, que siempre se está poniendo protector! ¡Ay, míralo, iba con su sombrilla! ¡Ay, qué delicadito y todo eso! Son comentarios que nos van a decir. Pero al final, los fotodañados no vamos a ser nosotros. Entonces, ánimo, no le hagas caso nunca a las críticas que no son constructivas, porque eso al final nos termina perturbando y perjudicando en cosas de que nos da pena cuidarnos. O sea, ¿por qué tendríamos que pensar eso? No. Si tú estás en tratamiento, ánimo, adelante, sé constante. Si tú te quieres cuidar mucho del sol y te quieres ir todo disfrazado a la playa, ve. Hay lugares donde se ve perfectamente normal esto. Sobre todo es que a veces nos falta empatía con las personas y siempre estamos criticando cosas así. Digo, una cosa es echar relajo sano con tus amigos, que pues a veces uno se molesta o lo que sea. Pero una cosa ya es molestar a las personas y eso definitivamente no lo debemos de hacer. Ánimo, yo siempre les voy a dar ánimos de que continúen con su tratamiento. Como dermatóloga, uso acondicionador todos los días porque sé y les comparto que es un mito cuando dicen que el acondicionador te tira el cabello. Cuando se nos cae el pelo tenemos que averiguar la causa. Es normal que diariamente se nos caigan de 50 a 100 pelos más o menos porque el pelo tiene un ciclo. O sea, tiene un ciclo en el que sale, se mantiene y luego se cae. Pero cuando ya no es normal, cuando de repente vemos un montón de pelitos o cuando la bola que normalmente hacemos en el baño, lo que sea, ya está como más grande, el doble, el triple, lo que sea. Claro que nos debe de llamar la atención, pero créanme que no es el acondicionador. El acondicionador su función es literal suavizar, acondicionar, permitir que podamos cepillarlo fácil, ayudarnos a hidratar y a proteger la hebra capilar. Entonces pueden usarlo. Si se les está cayendo el pelo, pues hay que averiguar muchas cosas. Están comiendo bien, están teniendo buenos hábitos, hay algún problema hormonal o metabólico de base, cómo está la tiroides, cómo están los niveles de vitamina D. Muchas cosas en las que pensar, te acaban de operar, tuviste un bebé, te dio COVID, mil cosas. Entonces, si quieren platicar de alopecia, caída de cabello, etcétera, déjenmelo en los comentarios. Pero definitivamente puedes usar tu acondicionador con tranquilidad. La gente pensaría que como derma, yo me la paso haciendo diagnósticos en la calle. Y para serle sincera, no lo hago. Oye, viejo, eso no está bien. A mí no me gusta meterme en donde no me llaman y no ando ahí opinando del cuerpo de las personas porque yo siempre les digo a mis pacientes, o sea, si yo, por ejemplo, a mí, que se me cae el pelo y todo, que tengo rosácea, si alguien llega y me dice, ay, estás muy roja y eso, yo así de, yo ya lo sé, o sea, tengo espejo en mi casa. Mira, cállate mejor. Y no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, o sea, hay gente que de repente, pues ya estamos más o menos medio preparados o nos agarras en un buen momento para recibir una crítica que no pedimos, para recibir una opinión que no pedimos o un diagnóstico que no pedimos. Y hay gente que lo puede tomar muy bien, muy tranquilamente, como lo que es, como una pregunta imprudente. Pero hay personas que se pueden hasta deprimir o sentirse muy mal de que nosotros estemos haciendo evidente alguna característica de su piel, de su cuerpo, de su pelo, de lo que sea. Entonces, la verdad, aunque como médico muchas veces literal vamos caminando o van entrando a la consulta y claro que estamos viendo el motivo de consulta, claro que estamos viendo que hay un diagnóstico dermatológico, no es correcto tampoco andar diciendo, ay, tú tienes esto o algo, si nadie nos pregunta. Entonces, yo como derma, pues la verdad es que nunca me voy a poner a decirte cosas de ti, a menos que tú me preguntes, a menos que tú vayas a consulta. Y si no, miren yo, calladita, porque a mí no me gusta que opinemos del cuerpo de las demás personas. Y todo esto que platicamos no es exclusivo de dermas. Hoy en día, gracias a las redes sociales o las personas que van a consulta y que ya tuvieron la oportunidad, pues de recibir una asesoría, una consulta médica y todo esto, pues las cosas ya son más fáciles de difundir. Tenemos más acceso a conocimiento, a medicina preventiva, a buenas prácticas del cuidado de la piel. Yo antes de ser médico, pues no tenía ni idea de nada. Y después cuando entré a medicina, la verdad es que en medicina general tampoco es que uno sepa mucho de derma. Ya hasta que entré a dermatología dije, ah, caray, todos estos años todas las cosas que he omitido o no he realizado de la manera correcta. Pero bueno, para eso están estos videos, para que yo pueda platicarles un poquito de mi experiencia. Si les gusta, si quieren parte 2, no se olviden de dejarlo aquí en comentarios. Les dejo mis redes sociales. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Bye.